Soy Carolina Durán, soy caleña. Nací en Medellín, pero me crié en Cali y es donde tengo mi corazón y mi son, porque me encanta bailar. Tengo hijos mellizos, soy economista, apasionada por la tecnología, la innovación, la data, para cerrar brechas, sobre todo de equidad de género. Llevo marcada en la piel, pues, el emprendimiento. He sido emprendedora social, emprendedora de todas las formas y haberes, inclusive emprendedora fallida. También me he quebrado varias veces, eso es parte del camino. Y eso me ha llevado a querer apoyar a esas pequeñas empresas que yo sé las dificultades que enfrentan a diario para competir en igualdad de condiciones. Y por eso Building Markets, cuando me busca para este recurso que traen de la Hilton Foundation para Latinoamérica, algo en mí hace clic y digo, sí, esto lo quiero hacer. Y lo quiero hacer ya, y lo quiero hacer para nuestro valle querido. Lo quiero hacer para Bogotá también, que también lo tengo muy tatuado en la piel después de haber sido secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. Y para Barranquilla, donde también los recursos de Hilton interesantes, entonces ahí puede haber unas sinergias con esta, digamos, etapa dos de esos recursos. ¿Qué hacemos con estos recursos? Es ayudar a las empresas a crecer, a llegar a otros mercados, a conectarse con empresas de grandes compradoras que les generen contratos de mayor valor. Eso es. Y pues volviendo un poco sobre mi trayectoria, he pasado por lo público y lo privado. Recientemente, pues fui secretaria de Desarrollo Económico para la Ciudad de Bogotá en pandemia, lo cual hizo sacar adelante toda mi residencia, mi creatividad. Yo soy una persona que es súper creativa, pero como te decía, me gustan los datos y la matemática y pues las dos cosas juntas es innovación. Y eso es lo que hago, innovar todo el día. Te cuento que siempre formar empresas es para valientes. Muchos creían que había que ser emprendedor, que para no tener jefe. Al contrario, uno tiene 500 jefes. Cada cliente, cada vez que uno vende un producto o un servicio, pues hay que reportarle y responderle al cliente. Entonces, el emprendimiento en Colombia lo llevamos en la piel porque somos muy resilientes, muy creativos. Nos encanta sacar adelante nuestras cosas a pesar de las adversidades. Pero sin lugar a dudas es complejo el ecosistema. Si bien se ha sofisticado, si bien hay muchas entidades de apoyo, emprender es costoso. Y hay unas asimetrías del mercado que las pequeñas empresas enfrentan, no solamente en Colombia, en el mundo, como el acceso a capital, a recursos, crédito, acceso a información, acceso a convocatorias, acceso a poder contratar talento pertinente. Y todo eso está justo donde están las pequeñas empresas que están dando el salto a la formalidad. Porque cuando están en la base de la pirámide arrancando, hay cualquier cantidad de ayudas, subsidios, inclusive la misma informalidad hace que sea mucho más económico ser informal que formal. Pero cuando vas el salto a la formalidad, te enfrentas a lo que se llama el faltante del medio. Entonces, la parte del vacío del medio es donde Building Markets entra a apoyar a las pequeñas empresas. Son 20 años que ya Building Markets tiene probado este modelo en el mundo de find, encontrar, build, construir, connect, conectarlo. Suena muy sencillo, pero tiene detrás una gran complejidad, sobre todo un gran desarrollo tecnológico porque es una plataforma donde, tipo Tinder, donde encuentras a la oferta lo que los pequeños empresarios ofrecen y las grandes compradores y los conectas. Pero para conectarlos, para que efectivamente les compren, hacemos todo el acompañamiento técnico, financiero, para que logren ser proveedores de esas grandes cadenas de suministro. Entonces, es un encadreamento productivo. Building Markets lleva 20 años trabajando en países como Afganistán, Siria y Haití, Congo, Vietnam. Están trabajando con las pequeñas empresas desde la construcción de tejido productivo, no como una vaina de, ay, te voy a hacer el favor porque qué lindo eres. No, es porque estás vendiendo algo de calidad, chévere, y estas grandes empresas lo quieren comprar. Deciden dar el salto hacia Latinoamérica este año, miran hacia Colombia como el punto de entrada para Latinoamérica, pero también van a trabajar en economías como la americana, donde, por ejemplo, el tema de compra de grandes superficies son súper regulados. Entonces, pues, es un ejercicio interesante porque vamos a probar un nuevo modelo para estos países. Nosotros queremos que apliquen todos los que quieran aplicar, que tengan 50 empleados o menos, que sean empresas que ya estén operando, que vendan y facturen, al menos por ahí unos 300 millones de pesos al año, pero si es menos no pasa nada, si es más tampoco pasa nada, no somos tan estrictos, solo queremos ver dónde están ubicadas nuestras pymes en esa capacidad productiva. Bueno, sí queremos que tengan población vulnerable, al menos uno que haga parte del equipo, o que haga parte de la cadena de proveeduría o suministro, o que sea dueño de la empresa, o que sea empleado, al menos uno de población vulnerable, población vulnerable ampliamente entendida como desplazado, migrante, mujer, cabeza de familia, o sea, ¿quién no en Colombia? ¿Me entiendes? Colombia lleva 50 años en un montón de problemáticas donde yo creo que todos somos y hemos vivido en alguna condición de vulnerabilidad alguna vez en la vida. Entonces, nosotros queremos que se registren ya, de manera gratuita, en registro.bobmarkets.org, ahí te registras, es gratis, hacen una serie de preguntas, te dan un reporte funcional de tus áreas funcionales, y eso ya, pues, es ganancia, ¿no? Nosotros vamos a escoger desde ya las 700 con las que vamos a trabajar este primer año, que va hasta febrero del 2024, y donde vamos a empezar a probar diferentes mecanismos de intervención, entre esos, acompañamiento para, por ejemplo, exportar, llegar a otros países, a otros segmentos y a otros mercados. Y vamos a trabajar con 700, pero para eso necesitamos que varios apliquen. Inscríbete ya en Building Markets, estamos aquí para ayudarte, capital condonable, no reembolsable, mejor dicho, para ti, para producir, para crecer, para llegar a nuevos mercados. Así que, aplica en registro.buildingmarkets.org, que estamos para servirte y para ayudarte a crecer.